Hola, bienvenidos a Hablemos de. Nuestra invitada en esta ocasión es la yudoka venezolana Elvismar Rodríguez clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recuerda, si te gusta este video dale me gusta y suscríbete. Hola Elvismar, bueno, primero felicidades por tu clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Poco que me cuentes tus segundos Juegos Olímpicos. Has tenido, digamos, la suerte desde siendo tan joven estuviste en Río y ya está asegurada tu clasificación a Tokio 2020. Poco que me cuentes sobre esta nueva experiencia que vas a comenzar a vivir. ¿Cuáles son tus expectativas? Hola Juan, gracias, gracias. Sí, ya serían mis segundos Juegos Olímpicos por Río, pero recuerdo también los de la juventud. En el 2014, Nanjing. Y nada, súper contenta. Es un trabajo que se ha trabajado durante muchos años, buscar la clasificación. Gracias a Dios ya teníamos la clasificación ya desde hace mucho tiempo, pero se hizo oficial fue ahora. Y nada, súper feliz, súper contenta. La verdad, quiero dar lo mejor de mí en estos Juegos y obtener un buen resultado. Tú viste, digamos, la suerte o el profesionalismo de estar en Río, pero como tú misma lo dices, te viste en Nanjing, en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cuál es la variación entre esos Juegos Olímpicos de la Juventud y unos Juegos Olímpicos, digamos, de adulto? Bueno, la verdad, yo creo que la sensación, el ambiente competitivo, el ambiente olímpico es un poco parecido, pero todo atleta, todo el mundo, todo deportista pienso que sueña con llegar a unos Juegos Olímpicos de verano ya senior. Y nada, yo pienso que cuando, en el 2014, que tenía, la edad que tenía, para mí fue un gran logro llegar a esos Juegos. Incluso haber obtenido la medalla de bronce para mí también fue muy bueno. Pero nada, mi meta siempre estuvo muy clara, que era llegar a unos Juegos Olímpicos y obtener un resultado muy bueno. Y nada, gracias a Dios se ha dado y nada, esperando por el día 28 que competiría en Tokio y dar lo mejor de mí allí, como siempre lo he hecho. ¿Cómo está en este momento esa preparación? ¿En qué consiste? ¿Podrías describirme un poco cómo es el día a día del Bismarck? Bueno, la verdad, ahorita, con las clases, aparte de las clases, también los entrenamientos físicos, antes de las clases en la mañana y el Judo por la tarde, ha sido un trabajo muy intenso, ya trabajando ya, no cosas nuevas, sino más bien reforzando las cosas que hay que trabajar, que hay que mantener, trabajos de velocidad, trabajos de fuerza, y ya eso sería. Y nada, muy visualizada, pienso que el trabajo psicológico es muy importante para los Juegos Olímpicos, creo que más que todo el trabajo físico, bueno, el trabajo físico también es muy importante, pero te diría que el 70% está en la mente y eso hay que trabajarlo mucho para el día de la competencia y para estos Juegos. Estás tú en este momento ahorita en Japón, digamos que de alguna manera tú eres una de las que más está viviendo ese proceso de esos Juegos Olímpicos que han tenido que postregarse por unos meses, pero que sí van. Mucho se especulaba de que los Juegos no iban a ser, de que sí iban a ser, bueno, producto de la pandemia, que ningún país estaba preparado, aparte del proceso ese de vacunación, pero bueno, tú tienes la oportunidad de estar en este momento en Japón. ¿Cómo se vive ese ambiente en el país anfitrión? ¿Has tenido la oportunidad de ver quizás algún escenario? ¿Cómo se vive eso en la calle, en la gente, en las ciudades? ¿Cómo están? Bueno, la verdad, yo, que estudio en la universidad y la universidad tiene su equipo de Judo, he competido más de una vez en donde será el escenario de Judo, y creo que en el Budokan, y creo que eso es algo muy bueno, ya que conozco el área, que obviamente el tatami es distinto, pero ya uno se visualiza estando en ese tatami, estando en esa área, y nada, y creo que eso es algo muy positivo. Y con respecto a lo de los Juegos, sí, fue un momento muy difícil acá, yo incluso también pensaba que quizás los Juegos no iban a darse, muchas personas quieren que se den los Juegos, pero creo que más han sido los que se oponen a eso, a que no se den los Juegos, han recogido firmas, pero sí, con mucha seguridad, creo que no van a poder gritar a las personas, no pueden comer ni siquiera en el área, o sea, una seguridad muy grande, pero bueno, gracias a Dios se dieron los Juegos, los japoneses, muchos, como te digo, no están de acuerdo por la situación del país, a pesar de que el proceso de vacunación acá ha sido un poco lento, pero nada, para adelante, y qué bueno que se dieron, porque imagínate, ya cinco años de ciclo, otro año más, iba a ser muy difícil todo ese proceso. Dime algo, el Bismarck estuvo en Río 2016, tuvo ese primer combate, y bueno, no se pudo en ese momento pasar de ese primer combate, has tenido la oportunidad de enfrentarte en otras ocasiones a ese rival que tuviste en Río, que es Antonia Moreira, has tenido la oportunidad de enfrentarte a ella, y en este caso, en Tokio, ¿quién es el rival del Bismarck? Bueno, recordando Río, la verdad, no he competido otra vez con Antonia, pero igual ya ella se retiró hace varios años atrás, ya no está compitiendo, y nada, yo pienso que nosotros los atletas, muchos nos preocupamos es por clasificar, y después que tú clasificas, creo que el tiempo es muy corto para prepararte para obtener un resultado que de verdad añoras, una medalla, entonces yo pienso que el trabajo ya no sería prepararte para clasificar, sino sería prepararte para obtener un buen resultado, para obtener algo más que una clasificación, creo que eso sería lo importante, la verdad, cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Río, tenía que, no sé, 19 años, recuerdo, y te lo juro que yo jamás me imaginé que iba a ir a unos Juegos Olímpicos, yo nunca me imaginé que iba a ir a Río, y yo había terminado mi ciclo muy bueno, había obtenido medallas en Gran Prix, en Gran Slam, un ciclo muy bueno, pero la verdad, como te dije anteriormente, creo que los Juegos Olímpicos es un trabajo más mental, porque si te pones a ver muchas veces, un mundial se te hace más difícil, porque un mundial, en una Gran Slam, te consigues con cuarenta personas de todo el mundo, tres japonesas, tres francesas, tres alemanas, pero en las Olimpias solo hay una sola persona, hay menos personas, entonces, por eso me refiero que el trabajo sería más que todo mental, y nada, con eso, creo que eso fue lo que no me esperaba la clasificación, me llegó de sorpresa, así como que, mira, clasificaste a Río, guau, en serio, y nada. Mira, y hablando de esa muchacha de 19 años, a esta que vamos a tener ahorita, en qué ha cambiado, en qué ha cambiado la del Bismar de Río, a la del Bismar que vamos a ver en Tokio. Bueno, yo pienso que he cambiado muchísimo, aparte, quizá, pienso que soy una persona más madura, a la hora del combate también, como resuelvo los combates, quizá, ahora, muchas veces, me concentro más, me relajo más, y también trabajo más el trabajo mental, que antes quizás no lo hacía mucho, y siento que eso a veces me jugaba mucho en contra, porque no sabía cómo controlar quizás mis emociones, o me sentía muy, como te explico, no sé, con miedo, a veces no confiaba en mí, y creo que todos esos puntos han cambiado de manera positiva, y creo que pueden ser muy buenos para estos juegos. Bueno, el Bismar, para concluir, que le envíes un mensaje a toda Venezuela, que le envíes un mensaje a todas aquellas personas, o aquellas niñas que te ven como un ejemplo, y que quieren practicar judo, y bueno, poco que envíes un mensaje a quienes te están viendo. Ah, la verdad, muchísimas gracias, gracias Juan, por prestarme, abrirme tus puertas a tu canal, súper feliz y contenta, y nada, a todos los venezolanos que nos sigan apoyando, que todos los atletas vamos a estar ahí dando lo mejor de nosotros, y mi mensaje para la nueva generación, no solo del judo, sino también de todos los deportes, sería que sigan sus sueños, que siempre el camino va a ser un camino con muchos obstáculos, siempre vamos a caer, siempre nos vamos a tropezar, y muchas veces vamos a pensar en no seguir, en desistir, pero nada, lo más importante siempre va a ser levantarse, seguir adelante y seguir consiguiendo tus sueños, que cuando tú insistes, cuando uno insiste, uno consigue lo que se propone. Vale, Bismar, muchas gracias. De nada. De nada.